2 equipos con una gran cantidad Hola que tal como les va, estamos en el final de la Copa del Mundo Estancia en la que muchos no esperaban encontrarse con el conjunto chileno pero que esta, Mario para ilusionar si, esta Chile ilusiona a la pelota y extraña porque realmente está practicando fútbol muy bien, cada uno peleando con la pelota Giovanni 2 y 2 Ah, el árbitro final sigue, sigue por el final marca Vidal Alexis Turito Vidal Se acerca y crea peligro Si el árbitro no levanta la bandera se les escapa Alexis Y esa manera la que se pierde en el camino Tiene la pelota la banda González Turito Vidal Sánchez Zabala Giovanni 2 y 2 Se abre, como si puede ser una oportunidad Ha llegado muy bien, ha llegado muy bien al juego del contrario, la pelota sigue suelta Zabala Y ahí se viene a la pelota, lo ha perdido, lo ha perdido, lo ha perdido, lo ha perdido Arranca nuevamente el partido 1-0 Arranca nuevamente el partido 1-0 A mi me parece que ha levantado la bandera el asistente Dice que la pelota el es imposible Buena y cinco, ha recuperado la pelota. Zavala, se le ha derrobaro casi. Junior Fernandez. Arce. Y, como siempre, si impone cierta oportunidad, hay que recordar cuenta cuando va entre los tres paros. Fernandez. Y, como siempre, si impone cierta oportunidad, hay que recordar. Ahora, el resultado refleja la habilidad de Marcador. Y, como siempre, si impone cierta oportunidad, hay que recordar. Fernandez. Marturito Vidal. En paz, saca mucho frente a gol. Se abre espacio, padeciéndolo bien. Y lo mira. Fernandez. Fernandez. Se lo va a recoger vivo la de Gelson, propio algo. Quedará en el registro un gol marcado en propia puerta. Pero es olvidable, contablemente para él. Me imagino que no se va a sentir mal por todo lo que ha hecho, ¿no? La verdad es sorprendente, pero bueno, son cosas que tiene el juego. Fernandez. Y arranca el choque por la pelota. La pelota le pega como un peluche. Pando de tirar, no se provoca. No logra pasar bien la pelota. Eduardo Vargas. Arturito Vidal. Hay que estar más atento a la próxima, no hay que comer ansia, lo encontrarán adelantado. Aquí puede haber una oportunidad. Llega y se queda con la pelota. Yandro Fernandez. Dos horas después de 45 minutos. Si el resultado sigue así, Mario. El no pereceamente. Una sola se va a recoger.